41 establecimientos de expendio de licor han sido cerrados por venta de licor adulterado y de contrabando durante el mes de octubre en varios municipios del departamento, entre ellos Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Zarzal, Buga, Palmira y Cali, afirmó el coordinador del grupo anticontrabando de la unidad de rentas de la gobernación del Valle del Cauca. En el 2017 hemos realizado un número importante de visitas a los 42 municipios del Valle del Cauca, dejando como resultado, además de los cierres a establecimientos, las aprehensiones de 5.797 unidades de licor de contrabando y adulterado, entre ellos aguardiente blanco del Valle, ron viejo de caldas, licores importados, whisky y tequilas. Además de eso, en el mes de octubre hemos hecho unas aprehensiones importantes de cigarrillos de contrabando correspondientes a 600 cajetillas, aseguró el coordinador del grupo anticontrabando de la unidad de rentas de la gobernación del Valle, Jesús Felipe Castro Pérez. Una vez se adelantan los procesos de licor de contrabando en cumplimiento de la resolución de decomiso y el cierre del establecimiento, se compulsan copias al ente de control, que en este caso es la Fiscalía, para adelantar las investigaciones pertinentes con los infractores, como tal explicó el funcionario. Castro Pérez señaló que en el mes de octubre ha sido muy importante el resultado de los operativos de inspección y vigilancia, teniendo en cuenta que las fiestas decembrinas se aproximan y que la época requiere de un mayor control en el ingreso de los productos que se comercializan en el Valle del Cauca. Hasta la fecha no hay personas capturadas en estos operativos y hay que recordar que los establecimientos son cerrados mínimo cinco días, dependiendo de las unidades aprehendidas. La sanción máxima es de 30 días cuando las unidades de aprehensión son superiores a un número de 500. Anotó que los cierres realizados en el mes de octubre se hicieron entre los 10 y los 20 días. Si los comerciantes reinciden, serán sancionados con el doble de la sanción inicial y existirá una sanción pecunaria dependiendo de las unidades aprehendidas como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!